Resultado a los estudiantes de nuevo ingreso que aún no se han podido inscribir, pasaron sus pruebas nacionales a que a partir del 31 de este mes hasta el 5 de agosto la página estaría nuevamente abierta para que esos estudiantes puedan ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así lo afirmó Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicano FED, quien además dijo que a diferencia de otros años, el curso de verano se ha llevado a cabo sin contratiempos. Bueno, el verano no solamente San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional, todo marcha con tranquilidad, normalidad, el Estado recibiendo su docencia, como estaba pautado, este es un verano que ha sorprendido a todos los sectores de la familia universitaria, debido a que todos conocemos de que los veranos en la Universidad han sido traumáticos, porque en un momento no están los recursos suficientes para poder sostener verano. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.